Los alcaldes electos de los 46 municipios de Guanajuato que están a punto de iniciar su gestión tienen que entrarle de lleno a la seguridad para disminuir los índices delictivos, ya que esa es una de las principales necesidades de los ciudadanos. Sofía Guadalópez, secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, señaló que ser alcalde no solo se trata de diseñar programas sociales, sino que también implica involucrarse en otros temas. Es curiosa que el encabezar un ayuntamiento no es únicamente atender temas de desarrollo social, de desarrollo rural, de desarrollo económico, sino también son temas de seguridad. La propia constitución lo establece, que la responsabilidad recae en los municipios, en los estados y evidentemente en la federación. Juez López pidió a los próximos alcaldes que se comprometan a trabajar en materia de seguridad, ya que los ciudadanos depositaron su confianza en ellos para lograr mejoras en todos los ámbitos públicos. Además, destacó que los 46 ayuntamientos formarán parte del Consejo Estatal de Seguridad, el cual está a punto de renovarse y espera que todos sean responsables y cumplan con lo que se determine en dicho consejo. Con imágenes de Rafael Paredes, Paula Pérez, TV4 Noticias.